¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Adelancha a todos los días de financiación, no hay que le damos un poquito sobre el cajete Otro, 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 otro ¡A laave! 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 ¡Camifú, vale! ¡Vale! ¡Está con el씨Golde beholdkecho! ¡A laave! ¡Iu quiero una muchacha que sea bailbada y que mueva la cadera y la cintura sin razón! ¡Eso caos! ¡Bailar así! ¡Bailar baila! ¡Baila baila! ¡Baila baila baila! Yo quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me entalle Vení, gordo Suave, váseme a un lado Para, ¿verdad eso, chavalo? Eso Para, suave, suave Para, suave, chavalo A este a un lado A este a un lado, voy, gordo Suave, suave, dale suave A la, a la, a la de Rupi, va a la de Rupi A la de Rupi Eso Al uro Cuidado a la pasaja, chavalo Vela, guina Vela, guina Suave, suave, suave Espere que la reguete, oye Otro, 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 otro A ver, este morenazo Cuidado 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 Otro, 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 otro Otro, otro, otro A ver, los morenitos aquí A ver, la niña A ver, a ver, que esté Que esté, que esté en el área Que esté en el área Que esté en el área Si no está en el área Yo me quito Dale Eso, chavala Eso Dale, chavala Eso Eso Dale 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 ¿Por qué lo estás ahí? Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro Ah, espere, está A ver, espere A ver, espere A ver, espere Dale